Mis amigos, bienvenidos. Esto es El Repaso. Esta es nuestra manera de volver a ese texto del Evangelio del domingo pasado para encontrar ese otro poquito de sabor. Ya sabes, es como cuando te llevan a un buffet espectacular y tú sientes que en la primera probada, en los primeros bocados, no puedes conocerlo todo. Pues ese banquete es el que nos regala la iglesia en cada evangelio y muy especialmente en los evangelios de los domingos. Así que vamos a volver a ese texto del Evangelio. Recuerda que fue el texto de la transfiguración. Como lo leímos según San Mateo, pues es capítulo 17, capítulo 17 de San Mateo. Y lo que encontramos ahí es, bueno, pues esta escena bellísima cuando el Señor manifiesta algo, deja ver algo de su gloria. Ese es el texto fundamental que tenemos. Pidamos a la Santísima Virgen María que nos ayude a acercarnos a este texto, a disfrutarlo, a aprovecharlo, a hacerlo más nuestro. Y para eso lo que hacemos en este programa es tomar un versículo, unas pocas palabras, las buscamos en el texto original, o sea, en griego, y con una sencilla melodía intentamos aprovecharlo. Gracias por estar aquí. Saludemos a la Virgen y vamos con nuestro texto. Dios te salve, María, al llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, aquí tenemos nuestro texto. Vamos a ponerlo un poquito más claro. Y suena así. Amén. Amén. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tienes la transliteración Puedes leerla más cómodamente así La transliteración que nos ayuda Para la pronunciación Si ves, Moisés, Elías Ya vas identificando el texto, claro Cantémoslo con la transliteración ¡Gracias! 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 Si tú quieres, Señor, poieso. Esa es la raíz de donde viene poema, poesía. Pero en griego era un verbo un poquito más, podríamos decir, artesanal. ¿Quién dijo esto? Pues lo dijo Pedro. Él había encontrado en ese momento de la transfiguración, había encontrado su lugar. Y por eso no quería irse de ahí. Bueno, con esa claridad, entonces cantemos. Que Dios nos conceda amar tanto el rostro de Cristo, amar tanto la voz del Padre, amar tanto la vida de oración, como para también nosotros decir, este es mi verdadero lugar. Este es el lugar donde quiero estar para siempre. Porque así será el cielo con la bondad de Dios. Gracias por estar aquí. Hasta pronto y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.